La empresa de aseo de Arauca EMAR interpuso una demanda contra la nueva empresa de aseo de Arauca Aseo VIP por competencia desleal. Lo que más le preocupa a EMAR es la desinformación con los usuarios. La empresa de aseo del municipio de Arauca EMAR demandó ante la superintendencia la nueva empresa de aseo de Arauca Aseo VIP por competencia desleal con los usuarios. La empresa EMAR S.A.E.S.P. interpuso una demanda por competencia desleal ante la superintendencia de industria de comercio contra la empresa Aseo VIP porque hemos considerado que esta empresa está cometiendo actos de deslealtad frente a la prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Arauca, actos como desviación de clientela, actos como violación de secreto, actos como la confusión de los usuarios frente a la prestación del servicio. EMAR ¿qué busca? EMAR busca que si bien la competencia es un principio fundamental de los servicios públicos domiciliarios, se haga esta competencia bajo los principios de buena fe y de lealtad que no conlleven a que falle la prestación del servicio. Según Carolina Gutiérrez, abogada de la empresa de aseo de Arauca de Mar, con esta competencia desleal que está realizando la otra empresa, estaría afectando a los usuarios. Desafortunadamente, hoy día se está viendo el usuario principalmente afectado porque no sabe para qué lado tomar con respecto a la prestación que le ofrecen pre-vendas cuando tenemos claro que la prestación de los servicios públicos domiciliarios deben ser cobrados. A ningún usuario se le puede prestar un servicio gratuito. Tiene que ser una recuperación de costos. Hoy día, quienes administran la empresa aseo VIP fueron en su momento directivos de la empresa de mar S.A.S.P., donde nos hemos visto perjudicados por la violación de secretos industriales, secretos comerciales, estrategias de mercado que hoy día pretenden atacarnos desde esa empresa. La apoderada de la empresa de aseo de mar espera un fallo lo más pronto posible por parte de la superintendencia. Nosotros, EMAR S.A.S.P., pretende que a través de un fallo que profiera la superintendencia de industria y comercio permita o haga obligatorio que si bien se va a seguir prestando el servicio a través del régimen de competencia en el municipio de Arauca se haga conservando, preservando los principios constitucionales y legales que conllevan la prestación del servicio a través de una competencia leal, en donde el único beneficiado de este régimen de competencia leal va a ser el suscriptor o usuario araucano, para que no sigan siendo perjudicados por esta competencia leal que se está presentando en el municipio. Por el momento, la competencia continuará con las dos empresas de aseo de Arauca por los usuarios del municipio capital.